¿Qué tal mi gente de YouTube? Este es David Marulanda y... Real Príncipe Y queremos invitarnos con una canción que dice así, ¿ok? Yes One, two, three, three Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Hoy me da miedo pensar en la soledad Porque no quiero estar sin ti Si tú no estás junto a mí Yo siento morir Yo siento, baby, morir Es que no puedo vivir Ni un minuto sin ti Me mata la soledad Quiero saber dónde estás No muero sin tu cara Me robaste el corazón Quiero que vuelvas de amor Acá es tu mala ilusión Que tú me da miedo pensar Quiero estar a tu lado y ni siquiera te lo cuenta De que, mami, yo sigo aquí Ajá De que sigo esperando por ti Es que yo quiero volver a verte Dame la oportunidad para volver a verte Dame la oportunidad para volver a verte Dame la oportunidad para volver a verte Hoy me da miedo pensar en la soledad ¿Por qué no quiero estar sin ti? Tú no estás junto a mí, yo siento morir, yo siento baby morir. ¿Por qué no quiero estar sin ti? Tú no estás junto a mí, yo siento morir, 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 yo siento morir. ¿Por qué no quiero estar sin ti? Tú no estás junto a mí, yo siento morir, yo siento morir, yo siento morir. ¿No quiero estar sin ti? No quiero estar sin ti. ¿Por qué no quiero estar sin ti? Gracias.